Buenos días, espero que estén todos bien. Este día les quiero contar un cuento, es acerca de Uga la tortuga. Tiene que ver con un tema de la perseverancia, ¿vale? Bueno, comencemos. Caramba, todo me sale mal. Se lamenta constantemente Uga la tortuga. Y es que no es para menos. Siempre llega tarde, es la última en acabar sus tareas. Casi nunca consigue premios a la rapidez. Y para colmo, es una dormilona. Esto tiene que cambiar. Se propuso un buen día, harta de que sus compañeros del bosque le recriminaran por su poco esfuerzo al realizar sus tareas. Y es que había optado por no intentar siquiera realizar las actividades tan sencillas, como amontonar hojitas secas caídas de los árboles en otoño, o quitar piedrecitas del camino hacia la charca donde chapoteaban los calurosos días de verano. ¿Para qué preocuparme en hacer un trabajo que luego acaban haciendo mis compañeros? Mejor es dedicarme a jugar y a descansar. No es una gran idea, dijo una hormiguita. Lo que verdaderamente cuenta no es hacer el trabajo en un tiempo récord. Lo importante de un trabajo es acabarlo realizándolo lo mejor que sabes, pues siempre te quedará la recompensa de haberlo conseguido. No todos los trabajos necesitan de obreros rápidos. Hay labores que requieren tiempo y esfuerzo. Si no lo intentas, nunca sabrás lo que eres capaz de hacer. Y siempre te quedarás con la duda de si lo hubieras logrado alguna vez. Por ello, es mejor intentarlo y no conseguirlo que no probar y vivir con la duda. La constancia y la perseverancia son buenas aliadas para conseguir lo que nos proponemos. Por ello, yo te aconsejo que lo intentes hasta que te quede todo perfectamente bien y te puedas sorprender de lo que eres capaz. Caramba, hormiguita, me has sacado las fibras. Esto es lo que yo necesitaba. Alguien que me ayudara a comprender el valor del esfuerzo. Te prometo que lo intentaré. Pasaron unos días y Uga la Tortuga se esforzaba en sus quehaceres. Se sentía muy feliz consigo misma, pues cada día conseguía lo poquito que se proponía, porque era consciente de que había hecho todo lo posible por lograrlo. He encontrado mi felicidad. Lo que importa no es marcarse grandes e imposibles metas, sino acabar todas las pequeñas tareas que contribuyen a lograr grandes fines. Y así, la tortuguita ha logrado conseguir todo lo que se ha propuesto y ha vivido una vida muy feliz. Bueno, chicos, pues ese es un pequeño cuento que les quería compartir. Espero que todo lo que hagan, aunque sea muy poquito, siempre lo logren. Siempre terminen todas sus tareas. Es muy importante que el esfuerzo lo valoremos y que seamos conscientes de lo que estamos logrando. Les mando un besito. Cuídense mucho. Espero poderlos conocer pronto en persona. Chao. Chao. ¡Gracias!